...del Ecuador. Saludamos en los estudios de Quito la doctora Rosalía Artea. Gracias, doctora. Buenos días y bienvenida. El tema es UNASUR. El 28 hay una reunión... A ver si me le bajamos el retorno. Tengo aquí un feedback, por favor. El 28 hay una reunión en Bariloche, en Argentina, de los países integrantes de este organismo, doctora. La situación es básicamente esta relación que mantienen Estados Unidos y Colombia y que ha afectado, aparentemente, la situación para algunas naciones que ven complicada la instalación de bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Todo este excedente refleja que la última reunión que se desarrolló en Quito generó que se vaya a desarrollar otra en Argentina. ¿Cuál es la lectura que le da a la respuesta que pueda tener Colombia frente a un pedido de algunos países? Buenos días, doctora, y bienvenida. Buenos días. En primer lugar, gracias por esta oportunidad. En primer lugar, efectivamente, UNASUR yo creo que es un mecanismo que cada vez va consolidándose como un espacio para discutir y para, ojalá, solucionar los problemas de América del Sur. Tuve la suerte de participar en la Constitución en el año 2004 cuando, como Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, participé también en las reuniones del Cusco. Y creo que hay que apostarle a procesos de unidad. Lo importante es que estos procesos sean absolutamente amplios, diversos, que permitan la expresión de voluntades de los diferentes países. Ojalá precisamente allí se logren limar esas diferencias existentes entre los presidentes de Colombia, Ecuador y también Venezuela. Porque no olvidemos que Venezuela es un actor importante también en este tipo de situaciones y que ha manifestado muchas veces sus criterios contrarios a lo que está haciendo Colombia. En este sentido, ojalá, como decía, puedan abundarse en criterios y se puedan establecer mecanismos de tranquilidad que permitan que Ecuador y Colombia retomen las relaciones diplomáticas, que mejoren las relaciones comerciales, al margen de la antipatía o simpatía que puedan tener los mandatarios. Yo creo que aquí no se trata de que Uribe le caiga bien a Correa o Correa le caiga bien a Uribe o viceversa. Yo creo que hay que pensar en los intereses de los países. Nunca estuve de acuerdo con la ruptura de relaciones diplomáticas. Pienso que el Ecuador debía manifestar, por supuesto, su protesta frente a los hechos de angostura, pero al mismo tiempo tenemos que conocer cuáles son las razones de Colombia que vive una situación de guerra interna con las FARC, con el tema del narcotráfico, etc., que ha conflictuado mucho la realidad de ese país. Ahora, esta situación de Ecuador y Colombia, doctora, refleja que se está abriendo la puerta para el diálogo como debió haber sido después del hecho ocurrido hace más de un año y en la que diplomáticamente se debe tratar este tema y no políticamente ni tampoco a nivel presidencial porque parecería que son intereses hasta muy personales y no de Estado. Totalmente de acuerdo. Este es un tema que tiene que ser resuelto a nivel diplomático. Por eso me pareció tan absurdo, si cabe la expresión, que el presidente de Venezuela en la posesión o en la nueva inauguración del periodo del presidente Correa, Correa, hablara de vientos de guerra. Es algo que no debe mencionarse en América del Sur. A mí me preocupa la carrera armamentista en la que están ciertos países y el hecho de que se agusen esas diferencias que puedan hacer que en vez de ser un continente de paz entremos a esos vientos de guerra como se ha manifestado. Creo que todos los líderes latinoamericanos tienen que hacer un énfasis en la vocación pacífica de América Latina y no correr esos riesgos ni exacerbar las diferencias que existen. Me parece que entre Ecuador y Colombia que hay una historia o una tradición de paz en que hay relaciones comerciales, relaciones familiares. Pensemos en la gran cantidad de colombianos que están viviendo ahora precisamente por la situación de violencia en su país que están viviendo ahora en el Ecuador. Yo no creo que tengamos que abundar en esas diferencias. Yo no sé si está prevista, me parece que no se ha establecido todavía si va a haber una reunión bilateral entre el presidente de Ecuador y el presidente de Colombia. No, todavía no está prevista. No está prevista. No está prevista, pero en todo caso, ojalá la buena voluntad que han demostrado países como Brasil, el propio Chile, que están abonando porque exista paz en nuestro continente, sean las tesis que predominen en esa reunión y no tesis belicistas o beligerantes como por desgracia a veces se dan en este tipo de reuniones. Con Colombia que es el segundo socio más importante desde el punto de vista económico y con los colombianos hay más acercamiento que distanciamiento entre las poblaciones y los gobiernos. Así que, como usted dice, eso de hablar de vientos de guerra, la verdad que eso no viene al caso en situaciones como estas. Definitivamente. Como usted bien manifiesta, hay tantas cosas que nos unen. Inclusive, si miramos temas de carácter comercial, hasta hace no mucho, Colombia era el segundo socio comercial del Ecuador. Me parece que este puesto ahora lo tiene Perú. No sé exactamente cómo están las balanzas comerciales. Pero en todo caso, con Colombia hay una rica relación. Colombia ha sido tradicionalmente comprador de una serie de productos, entre otros, el propio arroz, el maíz, en oportunidades, que benefician a los agricultores ecuatorianos con precios, además, que son más acordes con el mercado internacional. Así es que, a mí me parece que una buena política internacional del gobierno ecuatoriano sería tratar de limar estas asperezas. Creo que no tenemos que meternos en los temas internos de Colombia, así como no tenemos que admitir que se metan en nuestros temas internos. La soberanía, pues, tiene que ser preservada, pero hablamos en los tiempos actuales de una serie de relaciones que hacen imposible que un país viva aislado. Así es que ese aislamiento con relación a Colombia tiene que romperse. Y yo, precisamente, hago votos porque esa reunión de UNASUR sea algo que dinamice esas relaciones y que no venga a obstaculizarlas o a crear más suspicacias y resentimientos entre nuestros países. Ahora, la instalación de bases militares en territorio colombiano o de bases colombianas con personal estadounidense no es para una amenaza de guerra en la región, sino para combatir el famoso flagelo del narcotráfico, de la guerrilla, en fin. Ese es el propósito y el objetivo, doctora, no lo otro. Yo creo que usted ha hecho una perfecta precisión. No se trata de bases americanas en suelo colombiano. Se trata de utilización de bases colombianas, y en esto han sido muy enfáticas tanto las autoridades colombianas como las norteamericanas. Se trata de bases colombianas en las cuales pueden operar instrumental y técnicos, qué sé yo, y soldados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pero con fines objetivos específicos que tienen que ver con el combate al narcotráfico y también el tema de la guerrilla, que nosotros tenemos que considerar que es una de las peores amenazas que tiene el Ecuador. Colombia no es una amenaza como país, como Estado consolidado. Lo que sí es una amenaza son las FARC, lo que sí es una amenaza son precisamente los temas del narcotráfico que empiezan a permearse tanto, que se ha hablado, vemos ahora cómo hay inclusive llamados a juicios, etc., que se ha permeado hacia el lado ecuatoriano. Entonces, esas son las amenazas reales contra las que tenemos que oponernos los ecuatorianos, no contra una relación franca, abierta, que tiene que existir entre dos países hermanos como Colombia y Ecuador. Parecería que uno a veces se hace eco de lo que dicen otros presidentes y no de la realidad nuestra como país. Efectivamente, creo que cada presidente debe tener la personalidad suficiente como para no dejarse influenciar o dirigir por políticas que vienen desde fuera. Mire usted que a lo largo de la historia, el Ecuador y muchos países hemos rechazado el intervencionismo y muchas veces se ha hablado de rechazar la injerencia de los Estados Unidos o la injerencia rusa o soviética en un momento determinado de la historia de nuestros países. Y tampoco creo que debe ser lícito el que se permita la injerencia de otros países por más hermanos y amigos que sean, como es el caso de Venezuela, o por más relaciones buenas que existan entre presidentes de Venezuela y Ecuador. Ojalá que lo que ocurra el 28 de agosto, entonces, dé el camino que permita también, independientemente de esta unidad que deben tener las naciones sudamericanas y también este acercamiento o la apertura para diplomáticamente volver a tener relaciones con Colombia. Así es. 28 de agosto es una fecha importante. Nosotros sabemos que muchas veces los organismos multilaterales no tienen la capacidad para tomar decisiones o para incidir en las políticas internas de los países, pero ya que se está hablando de una nueva diplomacia en América Latina, ya que se está hablando de la construcción de mecanismos importantes de integración como son UNASUR en el que deben subsumirse buena parte de los organismos existentes que, vale la pena decirlo, están en crisis como la propia Comunidad Andina de Naciones, no podemos dejar de pensar que UNASUR puede ser un buen espacio de diálogo, que no puede ser desperdiciado y que debería ser más bien aprovechado por Ecuador, por Colombia, por Venezuela, por Chile, por Brasil, por todos los países que tienen que ver en esta situación. Doctora, quiero agradecerle por habernos atendido hasta ahora la mañana y que tenga buen día. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a la expresidenta de la República, la doctora Rosalía Arteaga. Siete de la mañana con 15 minutos. Hacemos aquí una pausa y más adelante también estará con nosotros el doctor Edmundo.